Pues estamos arrancando, señoras, señores, como lo acordamos, 8.30 en punto, ni los ingleses arrancan como nosotros. Señoras, señores, los sobrevivientes en vivo, live, tenemos invitados de honor, grandes amigos aquí de la estación, mi querido Gustavo Munguía, ¿cómo estás, mi querido Gus? Directamente desde el Canal 9, que nos trajimos para acá, terminando la hora pico y para acá. Y tenemos a Meredith, Meredith Montero, directamente desde Caracas, Venezuela, conectada ya, miren, que ella ya es de noche. Y, pues bueno, ella es tarotista, ella es angelóloga, ella es numeróloga. Damos la bienvenida, por supuesto, también a toda la gente de Venezuela, que sé que te sigue mucha gente, Meredith. Qué gusto tenerte aquí. Mi querido Gus, ¿cómo estás, hermano? Muy contento, muy contento, aquí en este viernes, pandémico, en casita y compartiéndolo con ustedes, pues qué mejor compañía que con Meredith, con esta hermosa astróloga que nos va a hablar de nuestro futuro, que nos espera, así que se va a poner bueno el programa, no se vayan. No se vayan, se va a poner bastante bueno. Bueno, pues Meredith, siempre estamos con nosotros, estamos ansiosos, sobre todo en estos momentos pandémicos. Hace falta escuchar una voz que nos diga qué nos depara ese futuro, porque vivimos en una inseguridad y en una pregunta total. Entonces, sí hace falta el alivio de una buena astróloga. Exactamente, mira, y qué bueno que Meredith accedió con nosotros. Meredith, hasta Caracas, ¿cómo está? ¿Cómo está ya el clima en Venezuela? Bueno, estamos muy bien dentro de toda esta pausa y cualquier cantidad de factores, que yo creo que ustedes están enterados de muchas cositas y no voy a entrar en esos detalles. Pero sí estudiando un poco este año tan novedoso, un 2020 que no deja de sorprendernos. Y lo bueno de este siguiente semestre, este semestre que ya tocamos, el segundo semestre de este año, es que desde el primero de julio y básicamente hasta el 21, ni siquiera el 31, hasta el 21 de diciembre, nosotros metimos en la licuadora los seis primeros meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, sale julio y a partir del mes de agosto es donde ya vamos a estar como mucho más tranquilos. Entonces, seguiremos con el tema de cuidarnos con la pandemia para a partir del 21 de diciembre tener un cambio sensacional en el planeta. Entonces, vamos bien, empujando a pesar de todo, pero vamos bien, ya pasamos la mitad del túnel. Oye, ¿hasta diciembre vamos como a mejorar un poquito? Sí, básicamente julio va a ser uno de los meses más difíciles, ya los habíamos hablado en algún momento, Omaro, y se lo informo también a Gustavo para que se acostumbren nuevos esquemas de trabajo y a cada uno de ustedes. El mes de agosto por fin la economía comienza a mejorar, el mes de septiembre ya vamos a estar entendiendo que fue lo que pasó y octubre, noviembre y diciembre ya las leyes cambian por completo a nivel social. Y no estoy hablando de un país, estoy hablando del planeta completo. Así que no se extrañen que cambien los visados, la manera de ingresar o de salir de algún país, etcétera, etcétera. Y el 21 de diciembre tenemos un regalo del universo que es por fin la expansión y decirnos pasaron de grado, ahora son universitarios, se va el 2020, básicamente con el Día del Espíritu de la Navidad. Ok, o sea, a partir de ahí del Espíritu de la Navidad ya nos va a empezar a ir un poquito mejor a todos, a todo el planeta. A todo el planeta. ¿Cómo ves, mi querido Hugo? Pues qué medio, ¿no? Pero bueno, pues hay que aguantar y desde qué hacemos, en fin, hasta diciembre. Pero bueno, pues vendrán tiempos mejores. Yo creo que es un momento de tomar responsabilidad y darnos cuenta, pues, lo que tenemos en casa y lo que tenemos en la vida. Y no es solamente acumular bienes, realmente lo importante es acumular vivencias. Acumular cosas buenas en el corazón y en el compartir con la gente. Esto nos ha dado a todos una lección, un revolcón la vida. Y nos hemos dado cuenta que hay otras cosas mucho más importantes que estar acumulando cosas y comprando, ser consumistas y estar derrochando y echándonos al planeta también. Yo creo que nos ha hecho bien este tiempo que estamos recluidos en meditar en todo lo mal y bueno que hemos hecho. Estamos completamente de acuerdo en eso. Fíjate que hace poquito platicábamos en una entrevista con Cintia Clitbo, que pronto va a salir igual ya en línea. Y nos comentaba de todo eso, ¿qué hubiera pasado? No sé si ustedes estén de acuerdo, mi querido Gus y Meredith. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sucedido esto de la pandemia? Porque no estaríamos ahorita aquí, ¿están ustedes de acuerdo? Porque nosotros no hacíamos Zoom, nosotros nos dedicábamos a la radio y pues bueno, estábamos a lo mejor en un tipo de, estábamos tranquilos, contentos allá en nuestra área de confort. Y pues todo esto nos obligó a, pues métete a esto del Zoom y sigue conectado con tu gente, etc. Y yo creo que si no hubiera pasado hasta la pandemia, no estaríamos el día de hoy aquí, no sé ustedes qué opinión. Y por supuesto no hubiera pasado lo de, por ejemplo, Gus. Gustavo, vas a tener tu show online próximamente el mes que entre en agosto. ¿No hubieras hecho un show en línea, hermano? No, nunca lo hubiera pensado, jamás lo hubiera imaginado, jamás lo hubiera hecho. Y bueno, las circunstancias te llevan a presentar un show y empezar a trabajar en algo y es romper con tu estructura. Toda la estructura que tenías se viene abajo y a construir otra vez y darle, darle otra forma al show para que sea atractivo. Y como decía Meredith, todos, yo creo que todos, no nada más los Tauro, pero yo creo que todos llevaban una estructura y se cayó esta estructura, ese mundo que conocemos, cómo se manejaban las cosas. Sí. Ahí tuvimos un poquito de retraso con Gus. Ahí hubo un retraso con mi querido Gus, pero bueno, Meredith, ¿tú sí estás, si se escuchas bien? Sí. Ah, perfecto. Sí, yo se escucho bien. Y lo que decía Gustavo, hay que darse cuenta que quizás no conocíamos herramientas que cada uno de nosotros tenemos. La vida nos quitó la calle, la vida nos quitó a lo mejor el tener que grabar algunas cosas y conocer gente maravillosa en línea, como lo que estamos haciendo en estos momentos, este tipo de contactos, que a lo mejor no es el abrazo, no es el tocar, pero también nos hace darnos cuenta de lo que somos capaces de crear. Y que si la vida te da vuelta, buscamos las herramientas para pararnos y seguir adelante, y eso es maravilloso. La cantidad de oportunidades que se han ido, pero también la cantidad de oportunidades que están llegando. Y eso lo van a comenzar a ver de una manera mucho más tangible, esa parte positiva, a partir del mes de agosto. Ok. Pues esperamos que venga agosto pronto. Pero bueno. Falta poquito. Mientras entramos a esto de leer las cartas, mi querida Meredith, mi querido Gus, ¿les parece que hagamos un pequeño reto? Tengo unos papelitos que me preparó la gente de producción, unos papelitos aquí, en donde tienen una palabra. En esta palabra, yo sé que Gustavo es muy bueno para la música. Gustavo, aparte de ser cómico, aparte de ser actor, él compone música. Entonces, estoy seguro que él pudiera ganar este reto. Yo sé que también Meredith, pues Meredith, todos los venezolanos, Meredith, ¿no? Todos los venezolanos también son latinos, finalmente, y también traen como esa cosita, ¿no? ¿Cuál es tu cantante favorito, Meredith, en español? Mira, yo te voy a decir algo. Soy venezolana y me gusta la música un poco romántica. Me gusta Franco Vita, pero por supuesto, el grandioso Simón Díaz. Y ustedes deben saber a quién me refiero. Simón Díaz, ¿no? Pero seguramente Gustavo, ¿sí? Seguramente mi querido Gus sí lo conoce. ¿No supiste, Gus? Tenemos un tacho ahí. Vamos a poner a alguien más internacional, entonces. Bueno, me gusta Shakira, deben saber quién es Shakira. Ah, claro, sí, sí. Oye, venezolano, por supuesto, Ricardo Montaner. Sí, claro, por supuesto. No, el maestro Montaner. Pero bueno, ¿estás listo, mi querido Gus? Porque te veo así como que estás como pasmado, hermano. ¿Ahí estás? Es que no los, no los, la comunicación está fallida, perdón. Anda, anda medio, medio retrasadona, ¿verdad? Pero bueno, voy a sacar un papel, voy a sacar un papel y con esta frase, ¿quién sabe una canción con esta frase? Hay una película que se llama Sohan, yo no sé si ustedes la han visto. No. ¿Ok? Que es de Adam Sandler. Y yo no sé realmente cómo es la letra de la canción, pero yo sí me acuerdo que muchas veces en las películas él decía, hey, hey, disco, disco, hey, hey, disco, disco. Solamente me acuerdo de Sohan. Ok. Oye, este, tú, mi querido Gus, una canción que diga, que mencione discos. Pero, ¿de la época disco? No, no, no. Tiene una canción, la que te venga a la mente, que diga la palabra discos, la canción, que de repente mencione, este, por ejemplo, como la de Flans. Hay una de Flans que menciona discos. Discos, moda y rock and roll, discos. ¿Sí? Más o menos. Pero bueno, aquí ahorita no hay puntos, señores, señores. Voy a sacar otro papelito, otro papelito rápidamente. Esa que decía yo de Flans es la de, me enamoré de ti en un bazar. Claro. Cuadros, revistas. En nada. Esa es de nuestras épocas, Gus. Esta. A mí me gustaba más no controles. No controles, claro. No controles. Llorando. Hay una canción de los años 90 y algo que dice, y te vi amarrado llorando en la puerta del baile. Mira, la tengo en la cabeza y tengo como todas las frases uniéndose. A ver tú, mi querido Gus, esta es de los Castro, hermano. Te la debes de saber. Creo que, creo que Gus, mi querido Gus está teniendo problemas ahí. Gustavo está nervioso. Se nos salió, se nos salió Gustavo. Fíjate, mejor acá en México tuvimos problemas con la conexión. Yo creo que Gustavo estaba nervioso. Gustavo estaba nervioso porque le voy a leer las cartas. Y no sabe lo que le va a decir la bruja. Yo creo que sí, anda medio, me dio nervioso, mi querido Gus. Oye, ahorita mientras entra Gus y le damos chance que regrese. Yo aquí estoy. ¿Cómo no? Rápidamente los saludos. Roger Rodríguez. Aquí estoy. Los Ángeles, California. Aquí estoy. Está diciendo, hola, saludos a todos. Leticia Ramos, saludos. Yasmín Fajardo, saludos a todos. Yo quiero preguntarle a Meredith. Este, bueno. Hola. Adelante entramos. Te escuchamos, Gus, pero no. Hola. Ahí estás, Gus. Perfectamente bien. Este, ¿ya nos escuchas bien? Ahora yo te veo. Yo te veo a ti. Ahora sí te veo. Ah, ¿ya me ves? Ok. Ah, es que estabas en Desvejaca. Llorar por dentro. Oye, este. Esta fue la segunda canción que dijimos. Una palabra que tenga llorando. Una canción que tenga la palabra llorando. Pero hay que triste estoy. Ayer te vi llorando. Muy bien. Esa es una. Ganaste, ganaste. Y de los Castro también, ¿eh? Hay otra de los Castro. La de llorar por dentro, pero esa es otra. Llorando por dentro, sí. Llorando por dentro, sí. Exactamente. Voy a sacar aquí otro papelito. ¿Verdad? ¿Verdad? Una canción con verdad. ¿Cuál que sabe? Mira, yo paso todo el día cantando y me pones una frase y la mente se me nubla. Sí. Creo que soy mejor tarotista que cantando. Una palabra. Déjate una frase, una palabra. Una palabra, de verdad. Sí, sí, una palabra. Podemos inventar una canción. Eso se vale, total. No te vas a acordar de todas las canciones. No, sí se vale, sí se vale. Oye, y también lleva ventaja, Gustavo, porque él compone. Entonces, a ver, Gus. Es verdad o es mentira, así es esta vida. Ahí va. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo le doy el reinado a Gustavo. Soy muy mala, soy muy mala. Mi mente se nubla porque estoy concentrada en el tarot. Definitivamente. Por favor. A ver, Meredith. Creo que no estamos. Tienes que saber esta, Meredith. ¿Qué re? ¿Qué re? Yo no sé si que re. Ya. Y ahí me quedo tipo mariachi. Yo no sé si que re. Me quedo tipo mariachi. ¿Tú, Gus? Que re, 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 que re. ¿El que re que qué? No, no, no. No, pues es que está que re, Dios mío, que re. Además, aparte la palabra querré no es, no sé, no sé querré, no, 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 se le doy. Es como raro. Es raro. No, yo te, yo te dejé el reinado, tranquilo. No, no, ¿qué pasa? Yo bailo, yo bailo, yo bailo y tú canta. Hay que seguir buscando, hay que seguir buscando, hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando, a ver, ahí va otra, esta va a estar más fácil. Inocencia. Inocencia. Yo no sé si te querré por tu inocencia. Mira, lo estoy uniendo bien. Claro, esos son dos puntos para Meredith. Sí, claro. No hay con inocencia. Yo no sé si te querré por tu inocencia. Eso pega para una canción. La inocencia ya se me fue a mí, ya no tengo inocencia. A ver, déjame. Oye, la de 17 años, que está de moda. Claro. Ay, yo no sé cuál es esa, Maro. Estamos en diferentes países. No sé cuál es. Sí, sí. No sé cuál dices. No sé cuál dices, pero no me la sé. De la onda grupera, Los Ángeles Azules, ¿no? Ándale, exactamente. Exactamente. Esta sí la debe de saber. Definitivamente. Esta sí la debe de saber, Meredith. Cacahuate, imagínate. A nosotros aquí no decimos cacahuate, decimos maní. Maní. Ok. Ajá. Por tu inocencia y tu cerebro de cacahuate. Funciona. Te querré por tu inocencia y tu cerebro de cacahuate. Yo estoy componiendo una canción porque no me sé ninguna. Oye, la de Cricri, mi querido Gus. ¿Cuál cacahuate? Era un rey. Era un rey, de hecho, con nariz de cacahuate. Exactamente. Ahí está. Es de poca la ayuda, hermano. No, no, no. Al final de cuentas, me doy cuenta que no se vale. No se vale. No se vale. A ver, esta es otra. Esta es otra. Abismo. Abismo. Estoy tratando de recordar una de Ricardo Montaner que diga abismo y no viene nada a mi cabeza. Estoy tratando de verdad a buscar y no viene ninguna. Ah, sí. Hay una canción de una cantante venezolana que se llama Elisa Rego y dice, me tienes que buscar en este abismo de corazón. Esa no la estoy inventando, esa existe. Abismo de corazón se llama. Hay una de Pérez Botija que dice, se llama Al borde del abismo. Al borde del abismo. Al borde del abismo. Un discaso ese. Al borde del abismo. Pablo. Pablo Abrecht la canta en un disco que se llama Ciudad Dormida. Uno de mis discos preferidos. A ver, esta es la penúltima. Esa sí la van a saber los dos. Buscando una sonrisa pura de tu alma que quedó desnuda. Muy bien. Meredith, yo sé que tú puedes, Meredith. Mira, ¿sabes? No, hay una canción que dice, me encanta tu sonrisa de Mona Lisa. Ah, no, lo que pasa es que no me acuerdo el ritmo, pero sí dice la frase. Pero la sonrisa de Mona Lisa es así. Muy bien. Y esa es la última. Señoras y señores. No, Maro, ahí sí ya mi cerebro no tiene una canción que diga pisotón. Te lo juro que no. A ver, mi querido Gus. Qué bonito pisotón, pisotón, pisotón. Qué bonito pisotón. Bueno, es que me la regalaste esa. Es una canción mía. Hicimos trampa, mi querido Gus. Poliester, una disculpa en nombre de todos los sobrevivientes del planeta. De todos los sobrevivientes del planeta. Perdón. Muy bien. Oye, no, pues sí. Digo, la verdad es que yo no las podía contestar porque pues iba a ser trampa. Yo sí las vi. Yo sí las vi y pues no tenía caso contestarlas. Pero bueno, ahí está. Yo creo que lo que valdría la pena. ¿Tú tienes TikTok, Meredith? Porque sé que Gustavo sí tiene. No, no tengo TikTok. Soy de la vieja escuela. Pero no tengo TikTok. No, yo creo que deberías ya de abrir tu TikTok porque es lo de hoy, ¿eh? Sí, vale. Me estoy quedando como... Pareciera que tuviese más de 40. Tengo que ponerme más moderna. Sí, yo creo que hay que entrarle al TikTok porque eso es lo de hoy. Pero bueno, ahí está, señoras y señores. Ya en estos momentos ya está entrando nuestro compañero Leo Dolarte. Andaba él un poquito rezagado porque estaba haciendo un programa en Radio Fórmula, pero ya está entrando. Ay, mire. Y ya llegó. Ya llegó, ya llegó el querido Leo. Mira, ahí está. ¿Qué pasó, Leo? ¿Dónde andabas, mi hermano? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. ¿Qué onda, Gustavo? ¿Cómo estás? Meredith, un gustazo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo están, chicos? No, la verdad es que estamos muy contentos. Disculpen la tardanza. Disculpen a hacer la tardanza. ¿Pito? Claro, por supuesto, mi querido Gustavo. ¿Ya sabes? Entra uno. Hay de otro. Leonardo, de Olarte. Son relevos. Y sale Munguía. Son relevos, sí. Se solicita la presencia de Gustavo Munguía en foro. Es que estaba diciendo, mi querido Leo, que lo sacamos literalmente de foro, ¿eh? Literalmente. No me digas. Al querido Gustavo, pero, pues bueno, mira. Qué bueno que estás chamando. Y qué bueno que entraste, mi querido Lito. Yo, ya se me decía raro que no hubieras entrado, hermano, pero qué bueno que ya estás aquí. Fíjate que hicimos el concurso de este de adivinar las canciones. La verdad es que yo le decía a Meredith y a Gustavo que no me atrevía a contestarlas porque pues yo sí las sabía. Yo sabía cómo iba, ¿no? Pero las fue más o menos, ¿eh? Más o menos. No me digas. Meredith inventó dos canciones muy buenas y Gustavo. Pues ahí igual inventó otras dos. Se supo la de pisotón. Esa sí se la supo. No, bueno. Esa cualquiera se la sabe. No, Meredith no se la supo. No, yo no me la sé. Me hicieron trampa. No me supo ninguna. Eso fue con trampa. Eso fue una treta que te hicieron estos jóvenes, estos señores, ¿no? No importa. Yo tengo mis cartas y puedo tomar venganza de eso. Y mira que esa venganza es de nivel, ¿eh? Aguas. Aguas. Esa venganza sí que vale. Muy bien. Oye, pues bueno, la verdad es que estaba muy bien, mi hijo Marito. Estaba viendo un poquito del tema que ustedes estaban checando ahí en Facebook. Y pues la verdad es que los vi divertidos, los vi divertidos, los vi con ganas. Así es que, pues bueno, qué bueno la gente que nos está saludando. Gracias, de verdad. La gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Muchas gracias. De verdad, otra mandamos los saluditos para que todos estén conectados. Y pues muchos están diciendo, por favor, quiero preguntarle a Meredith ya. Por favor, quiero que cante Gustavo. Bueno, está bien, aguante todo su tiempo, tranquilos, ¿no? Oye, ya regresó mi querido Gustavo. Yo ya vi que Gustavo tiene atrás la guitarra y nos estábamos esperando a ver si, no sé, si se quiera ahí aventar una arbolita al Quido Bus. Porque mucha gente no sabe que canta. Yo ya hace ratito que tuve los dos. Luego la gente no sabe que él compone y canta, y canta muy bien. Exacto. Ahí tiene algunas fallas técnicas con el internet. A ver, ahí está, ahí está. ¿Ya regresó? Ahí está. Sí, sí, sí. Ya me imagino. Ha de estar muy cargada la red. Me metió. Puede ser. Sí, claro. Yo creo que anda medio cargadón en la red. Pero bueno, oigan, antes de ir con los saludos, entonces, si quieres, Lito, tú traías igual una actividad, pero yo creo que ya por el tiempo nos pasamos con Meredith. La gente está ansiosa de ver lo del tarot, de platicar de las cartas. Y aparte, Meredith, fíjate que le preparó a mi querido Gustavo, le preparó ahí, como que, ¿cómo se dice eso, Meredith? Es como una carta astral, o cómo se llama cuando te sacan exactamente... Numerológica. 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 Sí, eso se saca un poco, claro, muy por encima, con la fecha de nacimiento de Gustavo. Gustavo nació el 13 de mayo. Gustavo, ¿puedes decir tú? Exacto, el 13 de mayo, cuando yo sumo, y aquí voy a tener el papel, cuando yo sumo la fecha completa del 13 de mayo y su año de nacimiento. Les voy a decir varias cosas. El número total de tu fecha de nacimiento da un número 33, Gustavo. A nivel numerológico, un número 33 es un número maestro, es un número dual. Son personas que tienen una conexión muy espiritual, muy íntima, y necesitan siempre tratar de expresar de alguna manera cada una de sus emociones, sentimiento, espiritualidad, religiosidad, y todas esas cosas que tienen guardadas en el alma. Un número maestro es un número de mucha, mucha asistencia divina, porque incluso está muy conectado con la edad de Cristo. Entonces son personas que a través de su religión o su fe, a su manera, indistintamente de sus creencias, tarde o temprano plasman de alguna forma lo que ellos han aprendido en la vida, porque tienden a ser almas muy ancestrales, almas muy sabias, almas muy viejas, y tienen una connotación de la vida completamente distinta como la pueden tener los demás. Si en esa suma del número 33, que es la fecha completa de tu cumpleaños, sumamos el 3 y el 3, que me da un número 6, en la numerología un número 6 son personas sobreprotectoras. Necesito en lo posible tener mi vida privada un poco aparte, o las raíces donde nací, o suelo tratar de convertirme en el consejero, o en el padre de las personas que me rodea, de mis compañeros de trabajo, pero soy el sobreprotector. Y esa es una de las características que debería tener Gustavo desde el momento de su nacimiento. ¿Eres así, Gustavo? Sí, yo creo que sí, sí, protejo mucho a mi familia, este sí es importante, a mis amigos siempre, de cuidarlos lo más que se pueda, ¿no? En la medida posible, ¿no? Pero sí, sobre todo, la familia son muy protector. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eso es fantástico, ¿no? ¿Tú cocinas? ¡Qué bueno! O haces... Él puede, con esos dones, cocinar o hacer cosas con las manos, escribir, crear, me acabo de enterar que compone, pero trata de hacer las cosas muy él, porque no le gusta delegar, y eso tiene que ver con el número 6, pero también con el signo de Tauro. ¿No te gusta que los demás te hagan mucho las cosas, Gustavo? Pues, mira, este, sí me gusta involucrarme mucho en mi trabajo, este, cuando tengo que escribir algo, cuando tengo que hacer algo, sí, sí soy muy, pues sí, muy protector de mi trabajo, ¿no? Que nadie se meta, pero no tengo tampoco ningún empacho en compartirlo, y que, y escuchar las opiniones de los demás, ¿no? Sí, sí dejo, sí dejo entrar las opiniones para mejorar el trabajo. Claro. Un signo de tierra tiende a ser trabajador, detallista, perfeccionista, va a un paso a la vez, vas buscando hacer todo de manera correcta, porque además necesito siempre que se concrete algún tipo de negocio, ya que mi vida, la mitad de ella, se la doy directamente a la fuerza del trabajo. Yo no puedo ser dependiente de nadie porque le doy mucho valor a la parte material, y no es por avaro, es porque simplemente necesito mantenerme estable y darle estabilidad a los míos. Por eso voy a trabajar como una hormiguita toda mi vida, no me gusta que me regalen las cosas, yo soy el que lo hace, lo que lo forja, y con el sudor de la frente. Quizás empezaste desde muy joven y debes tener una carrera, una hoja de vida, una hoja laboral sumamente larga, porque si no está haciendo algo, él lo inventa. Padrísimo. Sí, ahorita tenemos que inventar las cosas, ¿verdad? Sobre todo, ahorita. Oye, pero de todos modos, o sea, el reinventar, el estar, siempre lo has hecho mi querido Gustavo, y siempre has hecho como muchas cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, siento que esto que acaba de decir, Meredith, si es muy atinado contigo, ¿no? O sea, si va en ese aspecto de, pues si eres tú, ¿no? Te está describiendo tal cual. Sí, sí, sí soy, sí soy, sí soy, este, sí soy trabajador y creativo, me gusta estar pensando cosas nuevas, digo, el mismo trabajo en el que estoy, pues me lo exige, el estar, el estar proponiendo cosas, el estar llevando a cosas. Ahorita me acaban de llamar precisamente para mañana. No, el domingo tengo que ir a grabar una canción porque cambiaron la voz y no sé qué relajo traen, pero en fin, ahorita la llamada que recibí fue para eso, para hacer la canción. Y en fin, el lunes, el martes entro otra vez a un proceso creativo, a un proceso de estar grabando. Y en la comedia es un constante reto, ¿no? Estar inventando y estar improvisando, aparte. A sacarte cosas de la manga, ¿no? En el momento. Eso es este trabajo, ¿no? A eso te lleva. Y sí, creo que Meryl, sí, sí, latinó a muchos. No, latinó, le acertó. Ok. Tu centro energético dominante es el número 5, el centro energético de la garganta, por el mes en el que naciste. Hay una relación. Ese centro energético número 5 está conectado con la creatividad, con la expresión y con la comunicación. Y es una de las cosas que pesan más en tu carta numerológica. Por eso, o eres cantante, o tienes que hablar, o te tienes que expresar, pero desde allí, cuando te vayas a cuidar, trata de hacer ejercicios donde realmente le pongas un poco de energía a tu centro energético número 5, porque desde allí es donde sale tu creación. Y eso lo tienes muy marcado en tu carta numerológica. Ya sé que eres cantante, ya sé que te comunicas, pero trata de cuidarlo un poco más, porque a pesar de que no lo sientas, desde allí está tu conexión directamente con el cielo. Lo piensas, lo sientes y lo expresas. Hay un canal directo en este hilo. Muy bien, no, pues muy bien. Sí, sí sabía que me habían dicho del número 33 y de la garganta sí me lo habían dicho. Ah, coincidimos. Claro, no, sí, sí, así es. Sí, es el... Oye, mi querido Gus, quien te lo dijo, ¿fue la novia psíquica que tuviste? No, 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 porque esa me dejó antes de conocerme, acuérdate. Antes de conocerse, fue la que dijo yo, mejor lo dejo. No, 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 no. Muy bien, claro. No, 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 este... Muy bien, Meredith, muchas gracias. Sí, estuvo fuerte. Muy bien colocado. Mejor que las canciones. Mejor que las canciones. Ah, que las canciones. No, hermano. Claro. Es un concurso de una palabra, es muy difícil. Oye, ¿quién fue el que perdió? ¿Quién fue el gran ganador? Yo no me enteré de eso, por favor, díganme. El reinado lo tiene Gustavo. Yo soy la perdedora. La digna perdedora. Gustavo ganó con la de pisotón. Tengo un pisotón que le di a Meredith. Oye, pues, ¿qué pisote tienes de ahí donde estás hasta el otro lado? Está muy lejos, está muy lejos. Oye, pero la verdad es que, ¿ya saben cuál es el castigo para el perdedor? Todavía no se lo comentas, Maritón. No, no, no. Lo que pasa es que estaba esperando que entraras tú para ver si hacíamos la revancha. Pero como no había un ganador realmente así, ¿cómo decir? Aplastante. Entonces, pues, como que, más bien como que no ganó nadie. Mejor, mejor, mejor. Muy bien. Como que quedaron igual, exactamente. Pero bueno. Muy bien. Oye, Meredith, mientras la gente, ahorita ahí, Leo, nos hace favor de ir contestando las preguntas. Veo que ya tienes ahí el tarot. Exactamente. Si lo quieres platicar un poquito, ¿cómo es eso del tarot? La gente te pregunta, y la energía, ¿cómo se transmite cuando alguien te pregunta, por ejemplo, a través de una llamada como esta, una videollamada? Estaban tan lejos nosotros en México, tú en Venezuela. Sí. En alguna ocasión a mí me llegaron a leer las preguntas. Acuérdate que, acuérdate que esto es energía. Entonces, no importa la distancia, lo que tienes que conectarte es con la energía y un ratito antes meditar y hacer algún tipo de ejercicio. Fíjense que ustedes estaban hablando y ya yo estaba buscando la conexión con mis cartas para poder interpretar un poco de lo que pueda preguntar esa persona. Obviamente, este es un tiempo muy rápido y no puedes desarrollar mucho la idea, pero sí se puede decir la energía básica de lo que van a preguntar. Oye, mi querido Gustavo, te veo como con baja energía, ¿eh? No sé, ¿estás bien? O andas muy agotado, ¿qué onda? Un poquito medio bajo de, un poquito bajo de fila, porque ha sido una semana y bien una semana fuerte. Sí, un poquito sí, sí, sí ando. ¿Quieres que te sirva algo? ¿Te mando algo con tu masir? ¿Perdón? ¿Quieres que te sirva algo? Algo que te reanime, te mandamos energía desde el universo, aquí con Meredith. Saludos, mi gusto. Mira, mira, ¿por qué no te sirves de un igual? Sí, hombre. No sé qué está tomando, Maro. Parecía licuado. Maro está tomando pulque. No, 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 es una palomita. Ah, andale, sí, una palomita. Sí, es un lado, mira. Por razón, estás tan serio así como... No, muy así. Eso estaba leyendo, fíjate que ya hay preguntas aquí y bueno, no sé si Meredith quiera, si tienes algo para nosotros los que estamos aquí, Meredith, o entramos ya con el público, porque... Bueno, mira, les digo, para todos en general, para ustedes y para quienes estén escuchando, para el mes número 7, la recomendación que da. La carta que sale... Esos somos todos en este momento. La carta que sale... Ay, no, dijiste el número 7. No. La carta que sale es el 4 de espadas. Ahí vamos a ver si lo pueden ver por la luz. El 4 de espadas... Habla, habla de finales, ¿ok? Habla definitivamente de cosas que se acaban, como se los vine diciendo. El primer semestre fue una historia, a partir del mes de julio comenzamos a vivir otra, pero lo que se acaba en este momento, cuando nosotros empecemos a cambiar de mentalidad, es todos los problemas que habíamos llevado de salud y de eventos sociales. Así que, a partir de este día, escriban una nueva historia, porque es lo que se va a reflejar para finales del mes de diciembre. Ok. Muy bien. Terminen de despedirse de lo que ya no quieren en su vida. Lo que ya no les resulta, y comiencen con lo nuevo. No sigan esperando. Oye, pues tengo que despedirme de estos kilos de más que tengo de esta cuarentena, ¿eh? La verdad, no sé cómo hacer. Somos dos. Somos tres. Somos dos. No, hombre, ya mi cinturón aprieta para afuera. Es lo lamentable, ¿no? Ya lo detectó Greenpeace. Ya, ya, ya me está. Ya anda en busca de mí, ¿no? Oye, mire, la verdad es que mencionaste lo de... ¿De qué? ¿De ganado? Ahí sí. ¿O de qué? No, la velocidad protectora de animales. Ah, no, bueno, sí, sí, sí. Pero finos, ¿no? Ahí sí. Ah, pero de peligros y son perros. Claro, no, no. No soy cualquier animal, por favor, dame valor. Ya, todo Greenpeace. Ya, ya te tiene. Ya tiene Chicago. Vamos, cuidado. Oye, Meredith. Oye, Meredith, ¿qué más? La gente está ansiosa, ¿sí? ¿Qué sigue? Va a llegar diciembre. La gente quiere saber de la... Mira, te voy a decir rápidamente. Aquí me está preguntando Yasmin Fajardo. Dice, por favor, por favor, pregúntese a Meredith. ¿Quieres saber sobre su trabajo? ¿Quieres saber sobre sus asuntos legales? ¿Quieres saber sobre viajes? No, bueno. ¿Quieres saber todo? No, bueno. Mándale un mensaje en privado, por favor. Con todo cariño a mi tía Yasmin. ¿No? ¡Qué bárbara! Yasmin, ¿qué? Yasmin. Mira, esta es la carta para Yasmin. A partir del mes de agosto, cuando sale esta carta, es donde a ellos se le pueden comenzar a abrir los caminos. Eso no quiere decir que lo concrete, sino que desde ese momento es que va a empezar a fluir de una manera distinta. El ocho de oros habla de básicamente comenzar, como si fuese un embarazo, no es que va a salir embarazada, sino comenzar a gestar nuevos proyectos, de los cuales ocho meses después es donde va a haber los resultados. Tanto de la parte legal, como para poder concretar lo que ella quiere realmente de dinero. Ocho meses después. Oye, nos está preguntando Sonia Hernández, mi querida Meredith, Sonia Hernández. Dice, yo quiero preguntar, ¿por qué llevo días soñando a mi mamá llorando y ella ya no vive? Cuando nosotros tenemos asistencia o cuando soñamos con ancestros o personas que ya no están en este plano, ellos siempre están como protectores advirtiendo algo. Las lágrimas a veces nos advierten de tener cuidado o sentir la tristeza de su hija en estos momentos. Hay que preguntarle a ella, ¿qué tan triste has estado que tu mamá está preocupada por ti o ella misma está tratando de limpiar esas lágrimas que tú tienes guardadas? Pero siempre que aparece un ancestro es por protección. Ok. Leti Ramos nos está preguntando, ¿cómo nos va a ir a los Virgo? Soy del 17 de septiembre del 63. Eso me lo sé perfecto, sin cartas, porque yo soy del signo de Virgo y te voy a decir algo. A partir del mes de septiembre, y sobre todo porque está conectado con tu cumpleaños para los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, en ese caso entra Gustavo también, es donde nosotros le vamos a comenzar como a ver el queso a la tostada. Es donde vamos a darnos cuenta que todo esto que hemos trabajado en esta parte de la cuarentena o de esta pandemia ha valido la pena para luego en el mes de octubre comenzar a ganar dinero o comenzar a tener algún tipo de trayectoria nueva a nivel profesional. Entonces para ustedes, Tauro, Virgo y Capricornio, bueno, pónganse el cinturón de seguridad porque lo que viene son cambios absolutos y de mucha prosperidad. Así que bendiciones por eso. Órale. Oye, eso va contigo, Gustavo. Eso va con el querido Gus. Oye, lo que pregunta la gente, ¿a nosotros los Libra, Meredith? Géminis, Libra y Acuario, para que nos queden los demás por fuera, que son los signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario por fin van a dejar de estar indecisos o menos pensativos porque habían tenido unos cuantos meses como sin poder resolver o sin poder ver claramente el camino. Finales de julio y ustedes están como libres de cualquier situación que los ataba y de esos bloqueos que los hacían caerse. A partir de finales de julio, principios de agosto, que ya queda poquito, solamente una semana, van a comenzar a ver todo sin una venda en los ojos y van a decidir por fin cuál es el camino que van a tomar. Sobre todo en las relaciones de pareja, Géminis, Libra y Acuario. Oye, ¿es cierto que Libra es el mejor signo? Bueno, así dicen los de Libra, para mí es Virgo. Para mí es Cáncer y Leo, no sé, para Gustavo. Ay, qué bueno, Tauro. Para mí, ¿quiénes son? Para mí los mejores signos, ¿dices? Sí, sí. Pisis, yo creo. Sí, Pisis. ¿Pero por qué Pisis? ¿Por qué hay un por qué? ¿Hay un trasfondo de este gusto? La cosa es Pisis y lo está viendo. Sí. Ah, ok. Le pegan si no lo dicen, le pegan si no lo dicen. Hay que decirlo así, si no, ¿cómo? Oye. Y dicen que Pisis y Tauro se llevan bien, ¿no? Es una buena combinación, ¿no? Mira, te explico. La compatibilidad de los signos yo lo veo relativa, porque no hay nada que el amor no logre. Indistintamente del signo que sea, que la comunicación, el respeto y el amor no logre. Sin embargo, cuando vemos a un Tauro, Tauro va a ser el macho alfa, el que representa, el que protege, seas mujer o seas hombre, pero yo voy a dominar la relación Pisis, va a idealizar mucho. Así que simplemente va a aguantar la terquedad y la testarudez de Tauro. Por eso se pueden complementar, porque en lo que Tauro trata de ser tan rígido, Pisis es más soñador y de verdad como que no le hace tanto caso. Y al revés, uno está en su mundo de fantasía y el otro está en su mundo terrenal y allí puede haber una balanza o un complemento. ¿Estás enamorada de un Pisis? ¿De alguien Pisis, Gustavo? Yo, pues... Claro, yo pregunto. Volte a ver conmigo, ¿eh? Son 30 años de casado con una Pisis, tú me dices, tú me dirás. Qué bueno, qué bueno. Tiene que haber amor definitivamente. Así es. Y ella debe aguantar tus largas horas de trabajo. Pues sí, no, y aparte me aguanta mi carácter y que no es así muy agradable que digamos. Hay momentos muy pesados, muy fuertes. Ella debe ser más tranquila, pero cuando habla debe tomar decisiones contundentes. Así que la que manda en el fondo disfrazada de Cenicienta es la Pisciana. Yo siempre he dicho que las mujeres son las que dominan. Una mujer te puede destruir con un comentario, con una frase te destruye. Con una mujer que te diga, por ejemplo, ¿a poco ya está adentro? ¿Ya? Sí, ya Dios te mató, ¿no? Se acabó la autoestima, se acabó todo. Todo. Se acabó la compatibilidad. Se acabó la compatibilidad de signos. No, hombre, sí, ¿eh? Oye, sí. No había pensado en eso y sí, tienes razón, Gustavo. Imagínate nada más. Ya te pasó. Ya me pasó. Ya me acordé. Oye, no sean así, la verdad es que está cariño, ¿eh? Yo por eso me cuento solo, para que no me anden destruyendo. ¿Qué signo eres tú? La vida. ¿Qué signo eres tú? No puedes andar solo, la vida casa, la mano también, pero bueno, en fin. Pero nunca me vas a decir si ya estoy adentro o no. Eso sí, eso sí. Pero a lo mejor te huye ya, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tu mano huye de ti por acoso sexual. Así lo creo, ¿eh? Muy bien. Perdón, Meredith. Perdón, Meredith. Esto ya está tomando. Perdón, Meredith. No, no, no. Es que le iba a preguntar a Meredith. En general, fíjate que nosotros... Un otro tono, eso. ¿Están viendo compañeros de la estación de radio? De otros... Miembros están ahí. Nos están preguntando, Meredith, que si nos puedes decir en general de la estación de radio, una radio, ¿cómo nos va a ir? Vamos a ver la radio como tal. Mira, la carta que sale para la radio es la carta del juicio. Y eso que me hace pensar que todo lo que queda en este momento del 2020, hay muchas reestructuraciones legales. Hay firmas, hay documentos, pueden haber cambios con contratos y todo lo que tenga que ver con legalidades. Cualquier nuevo proyecto, cualquier nuevo nombre o personas incluso que quieran contratar o cambiar, tiene que ser de manera legal para que pueda llegar el cambio que ustedes están buscando. Y que no vayan a pasar situaciones que quizás vivieron en el año 2020 donde a lo mejor habían algunos bloqueos legales o en la directiva o en las personas que estaban fundando esta estación. ¿Desde cuándo está esta radio? No estoy enterada, no soy mexicana y por eso pregunto. Cinco, seis, cinco años, Leo, ¿no? Cinco, seis años, sí, claro. Y no sabes si este era un proyecto que tenían desde el año 2000 o que deban de tener cuidado con personas que trabajaron en comunicaciones para que no les pase algunos problemas legales que tuvieron en ese momento. Ustedes deben tener mucho cuidado con la comunicación para que no vayan a tener algún tipo de demanda por decir algunas cositas donde quizás venga una ley que quiera callarlos. Así que cuidado con eso y busquen en la historia de México qué pasó en el año 2000 o qué pasó con los fundadores de esta radio en esa época a nivel legal para que no se les repita. Ok. Bueno. Está muy bien. Muy bien. Y creo que van a recortar a todos los gordos. No, ya falló. Ya falló. Hay que tener cuidado. Yo vi eso en la carta. Yo vi eso en la carta, no sé. Creo que Leo no va a durar mucho tiempo allí. Ah, ya se me está llevando. No, no es cierto. Oye, Mery, la verdad es que se va a quedar vacía la estación, ¿eh? Vacía, así, tal cual. Puro gordo, ¿verdad? Pues puro gordo. Oye, no, se va a quedar vacío México, mi hermano. Mira, gordos pero felices. Mira, la carta del 3 de copas habla de felicidad, habla de alegría. Es decir, que al final los gordos van a celebrar porque todas estas cosas legales, y los digo en serio, van a ser ganadas por ustedes. Sin embargo, cuiden lo que dicen para que no venga una demanda por allí. Luego celebran. Bueno, entonces, a gordos y borrachos ya nos salió. Entonces, ¿está muy bien? Ay, no, perdón. No hay que decir nada. No, no hay que decir nada. Bueno, no, si nos censuran es por algo, quizá por algo bueno, ¿no? Yo digo, no sé ustedes qué piensan. Hay que ser inteligente. A buen entendedor, pocas palabras, y decir cosas con inteligencia, y quizás sin ser mentiroso, sin ser amarillista, o sin decir cosas que se pueda faltar el respeto. Lo que tengan que decir, siempre la verdad adelante, de una manera muy inteligente. Y ahí van a tener todas esas cositas ganadas. Ok. Eso está muy bien. Está muy bien, la verdad, es que es una parte fundamental de todo ser humano que debe de ser. Pues esa parte, ¿no? De ser inteligente al momento de hablar. Yo por eso a veces me callo, porque no soy tan buena en esa parte. Muy bien. Mira, cuando yo veo tus cartas, Leo, me sale la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz es una carta muy activa de fertilidad. Y eso habla de fertilidad humana. Bueno, pero también de fertilidad, con los proyectos, ¿no? Escucha, escucha. A lo mejor no está gordo, está embarazado. Y déjenmelo ser, déjame te digo. Entonces, esta fertilidad es muy buena para ti, para la fecha de tu cumpleaños. ¿Cuándo cumples años? 22 de julio. Bueno, estás en la cúspide cáncer, Leo. Magnífico, porque ese día, cualquier ritual, cualquier pensamiento, cualquier situación que tú quieres, que dé frutos, trabájala. Si quieres una pareja y que se concrete, si quieres dinero y que se concrete, lo que tú quieras que nazca en tu vida, comienza a trabajarlo desde la fecha de tu cumpleaños. Yo te voy a mandar por allí un ritual y después me dice si te funcionó. Pero ahí está la carta de la fertilidad activa. Todo da frutos. Todo lo que comienza en ese momento da frutos. Mira, qué padre, qué padre. Así iniciar un nuevo año. No, hombre, bonita carta. Gracias, Meredith. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Te tocó una bonita carta. Oye, Meredith, Ana Isabel Campos Ponce pregunta que cómo le va a ir. Vamos a ver. Este es el 29 de marzo del 73. Ok. Esta es la carta de Ana. La carta de Ana es la carta del mundo. El mundo habla de cambios de 180 grados. Muchas de las cosas que tiene este momento, en este preciso momento, no las va a estar viviendo ni las va a tener porque empiezan a mejorar para esta misma fecha del 2021. Es decir, para julio del año que viene, mucho de lo que tiene ahorita ya desapareció de su vida para hacer un giro de 180 grados que la abre al mundo. Allí pueden venir viajes, pueden venir traslados y pueden venir mudanzas. Pero es una carta muy positiva si lo que ella está buscando es cambios. Así que hay que trabajar un poquito el desapego porque se empieza a despedir de cualquier cantidad de situaciones que ya definitivamente no servían en su vida. Pero hay cambios. Incluso de pareja. ¡Ole, Patricio! ¡Ups! Muy bien. ¡Ay, pues aguas, Marito! Ten cuidado. Hay que estar preparados. ¿Yo por qué? No, no, no. Digo, porque luego las cartas revelan otras cosas. ¿Tú tienes algo que preguntar a las cartas, Maro? No, pues yo le pregunté a Meredith. Yo le pregunté cómo nos iba y me comentó que a partir de agosto. Pero de manera personal, o sea, que tú digas, no tanto como de nivel laboral, o sea, que tú digas, oye, ¿cómo me va a ir? Ya está, mira. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta es la carta de la muerte, Maro. No es una muerte física. No te asustes. ¿Ok? Me había espantado. La muerte. Hasta se me bajó la presión. No, tranquilo. Para nada. La muerte, cuando sale como carta, es muy buena. Porque habla de situaciones de 8 o 9 años, o de karmas, o cosas que venía arrastrando desde esa época, que ya por naturaleza propia se acaban. Entonces, aquí hay un antes y un después. El 2020 llega al final, básicamente, de una década que te marcó, desde el 2010 hasta este momento. Despídete de cualquier cantidad de situaciones, sobre todo que a nivel emocional no habías dicho, porque aquí hay un renacer. Entonces, es importante que le des la bienvenida al nuevo tú, y que lo que tengas que despedir de tu vida, ya es hora de hacerlo. No le sigas dando larga. Toma decisiones. Y adiós. Ahí está. Es una buena carta. Muy bien. Muy buena carta. Bravo. Muy buena carta. Sobre todo esa carta es de transformación. Yo no entiendo como... De transformación. Transformación. ¿Es una carta? Exacto. O sea, vas a cambiar. Muere algo para renacer algo, porque ya no soy la misma persona, porque ya no tengo los mismos gustos, o porque ya aprendí lo que tenía que aprender. Pero hay un antes y un después. Vas a cambiar, mano. Vas a cambiar. Cómprate unos tacones. Comprame unos tacones para... Yo no soy niña, no soy niña. Te va a transformar. Sacuérdate el cabello. Túéntate el pelo. Un día te vamos a contar con unos cuestañones y un vestido. ¿Te acuerdas lo que me dijo Meredith? Ah, sí. Así va. Oye, oye, Gus. Pero paso, paso por ti, por Leo, para que vayamos juntos, ¿no? Oye, hasta vas a querer guaruras, o yo le llamaría de otra manera. Por eso, claro, el mesero y la gorda, el mesero y la gorda. Bueno, pues, mira, mira que la... Bueno, iba a decir una tontería. Oye, nos está preguntando. Ya has dicho, Leonardo. Tú dilo, Lito. No, pero que nos van a censurar. O sea, es que, ¿qué me sabe que me dice la gorda? No sé. Oye, nos están diciendo, por favor, Meredith, que nos digas un ritual para que todo fluya bien en nuestras vidas. Hablando ya de los mexicanos. No sé qué hace. Mucha gente que nos está viendo, pero que de repente no se atreve, no se atreve a preguntar. Cuando nosotros decidimos cambiar o decidimos que queremos activar algo en nuestra vida, primero tenemos que limpiar nuestras energías. Porque uno, somos una esponjita de recoger lo que está alrededor. Y a nivel colectivo, el planeta estaba muy cargado. Pero también a nivel personal, esos mismos pensamientos nos cargan. Entonces, primero, antes de hacer cualquier ritual de activación, deberían limpiarse. Una manera muy fácil de limpiarse para que luego activen y fluyan es utilizar sal marina o bicarbonato de sodio. Bicarbonato con ese con los que cocinamos, los que utilizamos en la cocina. O sal marina, sal gruesa. Agarran un poco de ello, frotan desde la cabeza cuando están en su ducha, van esfoliando todo el cuerpo, van pensando en lo que quieran sacar, la tristeza, la preocupación, los problemas de dinero, enjuagan. Y luego, hacer baños donde ustedes hiervan agua, hojitas de laurel, miel y monedas. Agua, hojas de laurel, miel y monedas. Te echas esa agua y no la enjuagas. Y eso es para atraer prosperidad, victoria, dinero, dulzura, lo que tú quieras atraer en la vida. Obviamente, cuando te lo estés echando, simplemente pide lo que deseas activar. Y recuerda que el pensamiento es el mejor ritual. Cuando tenemos pensamientos positivos y lo pides con fe, entonces somos hacedores de milagros. Ese es un ritual muy básico, pero muy bueno, que hace que cambien las energías así. O también pueden utilizar todos los días esencia de mandarina, esencia de naranja o esencia de bergamota. O incluso baños de canela para atraer la pasión y el dinero en su vida. Ok. Oye, Meredith, Roger Rodríguez, allá de Los Ángeles, California, si por favor le puede decir cómo le va a ir a él. Él es de enero 14 de 1970. Ok, vamos a ver la carta para Roger. La carta para Roger es la carta del sumo sacerdote. Desde el mes de mayo, él puede estar como complicado o indeciso. Y no puede pasar del mes de octubre para terminar de dar ese paso tan importante. Si se queda donde está o si va a otro lugar. Si saco otra carta, la carta dice, acepta cualquier situación así tengas que moverte del sitio donde estás en estos momentos. Trata de irte por la tangente o hacer dos trabajos en paralelo y luego quedarte con el nuevo que va a estar muy bien. Hay que cuidar las rodillas, hay que cuidar todo lo que es articulaciones porque va a ser el área sensible. Pero aquí puede haber un pequeño movimiento y él puede estar en esa transición. Ok, me estoy riendo, Merlin, porque luego pregunta, el mismo Roger dice, ¿voy a perder peso o si no, para qué sigo haciendo ejercicio? ¿No, para qué sigo haciendo ejercicio? Para la salud, para distraerte, pues. Claro. Oye, no sé qué le pasó allá a Gustavo. Se me hace que ya lo tienes hasta el gorro, este, miquidolito. Ya desde que te dijo que eras el gordo de los meseros, yo creo que te confundió ahí con alguien, mi hermano. ¿Qué le hiciste? Yo creo que me confundió con Miguel Galván. Sí. Yo creo, yo creo. Sí, tal vez. Puedes descanse. Un abrazo. Oye, no, la verdad es que yo vi que tenía ahí problemas técnicos con el internet. De hecho, intentó reconectarse y le estuvo fallando. Pero, pues, bueno, esperemos que... Ya está entrando. Ya está entrando. Ah, ya está. Ya está entrando otra vez para despedir. Ya, digo, ¿está vos? Sí, ya, zapas, porque ya es lo último. Mi querida, Merlin, pues, este, la verdad. Mira, mi querido Buzz, bienvenido. No, un aplauso. Venga, Buzz. Bienvenido. Oye, ya me estaba echando pleito malo. Me dice, oye, es que ya hiciste sentir mal a Buzz. Ya por eso se fue. Y le digo, yo qué le dije, yo qué le dije. No. Sí, la verdad, sí. Gracias, gracias. No es que sí, sí se vio mal. Oiga, no, se fue de repente esta cosa. No sé si fueron ustedes o fui yo. No sé. Pero creo que aquí voy a estar mejor. Sí, ya se oye mejor y todo, ¿eh? Porque sí, desde que iniciamos mi querido Buzz, como que había ahí una fallilla. Había una fallilla. Fíjate que por lo regular en las noches es cuando empieza, yo creo que se sobrecarga ahí el internet. Sí. Conectan todo mundo, todos los vecinos y baja, ¿eh? Por supuesto que baja. Oye, retomando el tema de Meredith, yo creo que sí es un año en que tenemos que reestructurarnos totalmente. Y la verdad, como tú dijiste, a mí me cuesta mucho cambiar mi rutina y mi estructura que vengo arrastrando desde hace años y que se hacen las cosas de una manera. Creo que para todos también va a ser difícil, pero sobre todo los que estamos en el medio artístico, el cambiar nuestra forma de presentar las cosas. Yo voy a aventarme esta rutina o este show en vivo porque lo voy a hacer totalmente en vivo y no tengo la retroalimentación del público, cosa que es muy difícil. Y son esos detalles, eso es en mi profesión, pero como un otro, como un arquitecto, un vendedor de coches o lo que se dediquen, van a tener que cambiar estrategias. Mi pregunta sería, ¿de qué manera podemos afrontar esto, Meredith? ¿Algún ritual o algo donde se pueda abrir el horizonte, donde se pueda ver más claro? ¿Qué podemos hacer? Oye, perdón, perdón que interrumpa tantito, Gus. Eso lo dijo cuando te fuiste, hermano. Entonces, ¿ve la repetición mañana? No, perdón, perdón, perdón. Es importante, ¿no? Estuvo muy bien, me gustó, yo le hubiese hecho lo mismo. Es importante que ustedes entiendan o que todos nosotros, como seres humanos, en esta transición y cambio del planeta, comencemos a entender que nos quitan todos, pero nos tenemos a nosotros mismos. Y antes, cualquier presentación, sea como tú que vas a hacer ese vivo donde no tienes la retroalimentación del público o donde ustedes tengan que presentar una entrevista online porque ya no pueden estar en la oficina de la persona que los va a contratar o tengo que vender a través de las redes. Cada vez que lo vayan a hacer, tienen que centrarse en lo que ustedes son, en los dones, en la inteligencia y en las ganas, que es lo más importante. Uno de los ejercicios que a mí me ha gustado practicar en esta cuarentena y es como mágico, es conectarnos con el elemento tierra, que es el planeta. Descálcense dos minutos antes y pongan sus pies en el piso sintiendo que son una raíz y que es un árbol donde ustedes empiezan a fluir energía y ese árbol abre y da frutos. Parece un tema un poco loco, pero en el momento que hacemos ese ejercicio, dos, tres minutos, es increíble como empezamos a fluir y cada uno de nuestros centros energéticos abren donde la inteligencia, la creatividad, la seguridad, la confianza, la alegría y el amor comienzan a transmitirse por los poros, a través de la pantalla, a través del teléfono o incluso de lo que escriben. Y eso es lo que nos va a hacer concretar un nuevo estilo de vida que ya vamos a empezar a ver desde este momento. Y además abren las manos y reciben los frutos. Claro. Oye, Meli, la relación con el sol, porque en alguna ocasión leía yo que es muy importante también, y ahora más en el encierro, de repente conectarse ahí un ratito, aunque sea con el sol, para recibir ahí toda la información. ¿Hay información ahí que se recibe a través de los rayos del sol? Sí, bueno, además de todo lo que tiene que ver con la parte del cuerpo, obviamente producimos vitamina D y el sistema inmune sube. Si lo hablamos desde el nivel energético, yo a muchas de las personas con las que estoy en consulta les digo, tómate por lo menos un par de minutos al día con un baño consciente de sol, porque el sol tiene que ver con nuestro centro energético número 3, el plexo solar, la boca del estómago, la seguridad, la confianza, la alegría, el yo sí puedo. Y fíjense que cuando estamos nerviosos nos da ese mariposeo o nos pega en la boca del estómago porque estamos nerviosos y ansiosos. Para aquellas personas que no se sientan tan seguros todos los días tomar un baño de sol, donde van a conectarse con esa energía, con esa luz, con ese calor, para que el centro energético los lleve directamente a su poder personal y repetir la frase, yo sí puedo. Y verán que el cuerpo completo se sana, el sistema inmune sube y además ustedes se sienten poderosos y seguros. Sí, pero yo creo que este encierro al que nos tienen sometidos los gobiernos o lo que sea que nos encierran, nos ha hecho un daño tremendo porque nos ha disminuido nuestro sistema inmune. Como hablábamos del sol, no tenemos contacto con eso, no salimos al exterior, no tenemos este contacto. No, cuando den luz verde y ya digan, sí pueden salir, no estaremos más expuestos, todavía más expuestos a todo tipo de virus. ¿Por qué? Porque no hemos salido. Claro. Con mayor vulnerabilidad, ¿no? Por supuesto. Por eso hay que trabajar mucho las emociones y las vibraciones. Porque nuestro sistema inmune se va a mantener mucho más equilibrado cuando emocionalmente buscamos cierto equilibrio y cuando vibracionalmente además conectamos también con esas emociones. Si vibracional y emocionalmente yo trato de estar en un equilibrio, entre comillas, por todo lo que está pasando en estos momentos, el cuerpo va a funcionar mejor. Entonces eso es una coraza y ahí es donde nos tenemos que estar alimentando de cosas buenas porque si no inmediatamente el sistema inmune va a terminar de caer, de caer, las emociones van a caer, la parte vibracional van a caer y en vez de fallecer por COVID podemos fallecer de cualquier cantidad de situaciones o tener ataques de pánico y no es lo que queremos. Empezar a creer para crear y si necesito amor me doy amor y si necesito una emoción positiva simplemente me conecto con ustedes y me río un rato que es una buena manera de subir el sistema inmune y nos olvidamos de cualquier cantidad de problemas y evitamos enfermarlos. Lo extraño de todo esto es que a veces ingresa una persona con un problema, no sé, tiene un problema pulmonar o un problema hepático, un problema, cualquier otro problema y de repente salen enfermos o ya no salen y salen enfermos de COVID-19. Qué extraño, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ya no hay que ir al hospital. A veces ya la gente se siente mal y dice, no, yo al hospital no voy. No, pero sí es recomendable, o sea, perdón, Miquel Gus, yo creo que sí es recomendable también que antes de ir al hospital y lo han dicho muchas veces, es asistir con tu doctor, con tu médico de cabecera para que él te dé un diagnóstico y puedas saber qué es lo que en verdad tienes. Sí, está bien, ya nos da miedo ir a los hospitales y es que hay algunos problemas. Dicen, no, yo al hospital no voy porque no salgo y si salgo es en una caja, se escucha fuerte, pero es la realidad y es lo que se ha vivido, ¿no? Pero en este tema yo creo que sí es muy, de una manera muy responsable que nos cuidemos y al cuidarte tú cuidas a los demás y que si te sientes mal, ve al doctor y que te dé un estudio, más que un estudio, te dé ya un resultado ahí inmediato que te diga, oye, tú no tienes COVID, tranquilo. Lo que tú tienes es, no sé, una insolación o ahorita tienes esto y que tengo un medicamento. Ha habido varios casos de los cuales se han enterado muchas personas de que no es COVID, y muchos que por el miedo o por esta cosa que son los medios, el impacto y también todo lo que nos dan día con día, es muy psicológico. Y cuando tú te empiezas a enfermar, ya sientes que no respiras, sientes que no hueles nada, sientes que perdiste el olfato y te pones en un plan así muy paranoico, y dices, voy al hospital y aguas, ¿no? Mejor ve al doctor, tranquilízate. Como dice Meredith, yo creo que lo primero es respirar tranquilo y estar siempre consciente de lo que tenemos, ¿no? Para después ir al médico y que nos den precisamente un estudio bien y que nos den, sabes que tú no tienes COVID, ve a tu casa y tranquilízate tantito, ¿no? Eso sí estaría muy bien. Yo creo que el trabajo espiritual es muy importante, ¿no? El trabajo de meditar, de estar en paz, de ejercitar Tai Chi o Qigong. Yo hago toda una rutina desde hace tiempo, bueno, hace tiempo, hace como dos meses, una rutina que se llama Qigong, y manejas todas las energías. Y decías ahorita algo muy acertado, porque en el Qigong utilizan la posición del árbol. Tienes que quedarte meditando con las manos así y sentir que eres un árbol y estás respirando todo tu cuerpo, pero todo tu cuerpo, tus manos, tus piernas, todo tu cuerpo está respirando y está recibiendo esta energía de paz interior. Creo que es muy importante hacer este tipo de ejercicio porque sí te cambia la actitud en la mañana. Yo tengo dos días que no lo he hecho y han sido unos días caóticos para mí emocionalmente. No me he sentido bien. Sin embargo, cuando yo retomo mis ejercicios de Qigong o algo, me siento mejor. Me ayuda, me alimenta, me da otra perspectiva de la vida. Hoy no lo había hecho y en la tarde me puse a hacer Qigong y me sentí mejor. Respirar, respirar es sumamente importante. Si ustedes no saben qué ejercicio hacer, el estar consciente de inhalar y exhalar es un remedio. Respirar, Meredith, no sabemos respirar. Exacto. No sabemos, de veras, no sabemos. Algo tan natural, no lo sabemos. Lo supimos cuando éramos bebés y fuimos perdiendo por las ansiedades, por el coraje, por las agresiones, por muchas situaciones, el estrés. Perdimos este ritmo de paz, de inhalar y exhalar. Y exhalar. Exacto. Es muy importante. Tan sencillo, tan básico, pero importantísimo. Era una mosca. No la mates, es un ser vivo también. Inhala paz y exhala paz. Es tía, era mi tía. Yo sé que es mi tía. Inhala y exhala. Oye, Ana Ponce dice, un saludo a Gustavo, es mi máximo en la hora pico. Ah, muchas gracias. Leticia Ramos dice, Meredith, por favor, comparte tus redes, por favor, por favor. Carla, Karimi, Mac, igual, Meredith, tus redes, please. Y las redes de ambos, ¿no? Mis redes en Instagram, en Facebook, incluso en Twitter, arroba Meredith 976, arroba Meredith, TH al final, 976. Allí les estoy siempre poniendo el horóscopo diario, los rituales, oraciones y bueno, compartir un poquito de estas cosas bonitas que también nos regala la vida. Oye, Meredith, ese número al final, 976, creo que es, el que mencionaste en tus redes, ¿tiene algún símbolo? ¿Lo pusiste por algo o solamente porque no había más usuarios? Sí, eso fue cuando abrí mis primeras redes, dije, Meredith, que estaba ocupado ya el Montero por alguien, porque mi apellido es Montero, y dije, bueno, ¿qué año naciste tú? 976, y lo puse. Eso fue todo, no tiene nada. Ah, bueno, uno pensaría que fue por otra cosa, pero bueno. Y me dicen, ¿por qué no le pusiste el 1? No sé, se me olvidó, Meredith, no es 76, ya listo, se acabó. Eso fue hace muchos años, y seguía así en todas las redes. No tiene que ver con la parte holística. Ya Leo, ya Leo, ya Leo, quería cambiar sus redes, ¿eh? Leo, ya se quería poner en Leonardo Daniel 666. Mi querido bus, tu redes, hermano. Mira, mi Instagram es Gustavo Munguía, guión bajo oficial. En Twitter estoy arroba Gustavo Munguía oficial también. Y en Facebook soy arroba Gustavo Munguía, guión bajo oficial. Así estoy en Facebook. Así que se parecen las tres. Entonces, ahí me pueden encontrar. Y recuerden que el 13 de agosto voy a estar con mi show en línea a través de e-ticket. Ahí lo pueden ver. Pueden entrar a mi página de Facebook y comprar sus boletos. En la preventa están 89 pesos. Está muy barato. Está barato. Oye, Gustavo, yo te quería preguntar, porque de repente hay mucha gente, y digo, a mí me pasa, no sé si le pasa a Meredith, a lo mejor Leo, ¿no? Porque Leo es millennial. Pero nosotros ya los más, este, acá, ¿qué para allá? Más a ese. Como que luego nos da cosa meternos y comprar en internet. ¿Tienes alguna otra opción para que la gente vaya y pague? Mira, lo más sencillo, para los que no son millennials y que no saben y tienen miedo de meter la tarjeta de crédito o algo, se pueden meter a e-ticket y presionar la opción del OXXO. Ok. Al presionar la opción de OXXO, esa les va a dar un código. Y con ese código ya se van al OXXO y pagan en efectivo. Ok. Y ya. ¿Esa nos gusta? Sin ningún problema, ¿no? Porque sí, a veces hay gente que le cuesta poner la tarjeta de crédito, meter la tarjeta de crédito, los datos en internet, porque se presta para que lo roben. En fin, miles de cosas. Sobre todo ya gente de 50 para arriba, ya ves que son muy quisquillosos. Somos muy quisquillosos. Somos quisquillosos, entonces te metes a e-ticket, e-ticket.com y ahí dices yo quiero pagar en OXXO. E-ticket.mx. E-ticket.mx, e-ticket.mx, te genera el código, vas al OXXO, te compras tus pingüinos, tus chocoroles, pagas y listo para el evento, ¿no? Te va a dar un código, ¿no? Tienes que ir con tu código, obviamente. Oye, y se recomienda evidentemente hacerlo desde antes, ¿no? Toda la gente que nos está viendo y luego la gente pues en la repetición, en las redes, lo va a ganar, porque mucha gente se espera hasta el final, ¿no? Aparte que ahorita es más barato. Sí, exactamente. Ya el día del evento, este, creo que después va a estar en 80 y luego se va a ir a 120 el día del evento. Entonces lo mejor ahorita es comprarlo. Lo busco ahorita con tiempo y todo, se puede comprar. Y en cualquier parte del mundo lo pueden ver. Bueno, lo del OXXO nada más funciona que en México. Sí, sí, pero bueno, ahí está Meredit, puedes ver a... Pero puedes verlo, o sea, todos los amigos venezolanos pues que lo pueden ver. Con su resto. Sí. Además que yo lancé mientras tú hablabas esta cartita y eso va a ser súper exitoso, me encanta. Mira, ahí está, ahí está. Eso habla, el 7 de copas habla de bendición divina, inteligencia, dinero y habla de asistencia. Incluso yo creo que tú puedes llorar después de ese espectáculo, pero de la emoción. Esas lágrimas van a ser de alegría. Me echas el cuento, Gustavo. Bueno, te vas a ver que sí. Muchas gracias, te lo agradezco. Qué buena onda, mi querido Gus, ya ves, y fuimos tus padrinos para... Una buena vibra. Oye, fuimos tus managers. Gracias, gracias, gracias. No, 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 de veras, qué lindos, los voy a llevar en mi corazón. Muy bien. Y gracias por tus lindas palabras y esos lindos consejos que los debemos llevar a cabo. Ahorita es el momento de ser un poquito más espirituales y acercarnos a quien creas, y se llame Dios, se llame una fuerza suprema, como tú quieras llamarle, pero si acercarte a esa parte espiritual, necesitamos eso. Muy bien. Oigan, pues muchas gracias. Somos más que mente. Perdón, Meredith, sí. Claro. Somos más que mente. Somos más que mente, exactamente. Oigan, pues muchas gracias por haber salido con nosotros, haber aceptado este live que ya nos fuimos un poquito más de la hora, toda la gente que estuvo con nosotros, toda la gente que volvemos a repetir, volvemos a repetir, por supuesto, se queda en Facebook, lo subimos en YouTube y en todos lados. Sigan, por favor, a Meredith, por favor, apoyemos a mi querido Gustavo, que es un talento, en serio, en toda la extensión de la palabra. Y mi querido Lito, usted y yo nos vemos nuevamente el lunes, hermano. Tenemos a Consuelo Duval el lunes. Entrevista con Consuelo Duval, para que no se la pierdan. Así es. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias, mi querido Gustavo. Gracias, mi querida Meredith. Muy guapos los dos. Gracias, de verdad. Hasta no, de verdad, de verdad. Mi querido Marito, muchas gracias también. Y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Nos escuchamos y vemos el lunes con una entrevista con la gran comediante Consuelo Duval. Gran actriz, gran persona, gran ser humano. También, no se la vayan a perder. Esto fue Los Sobrevivientes Live. Adiós, señores. Señoritas. Gracias. Muchas gracias. Bye. Chao, chao. Bye bye. Gracias, gracias, Meredith. Un abrazo. Chao, besos, bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias.